Amigas y amigos, no permitiremos que nos calumnen ni nos difamen. Todos sabemos que Yucatán destaca a nivel nacional por ser un estado seguro, por su crecimiento económico, generación de empleos, reindustrialización e innovación, por privilegiar el bienestar de las familias yucatecas a través de diversos programas sociales como las becas, computadoras, útiles, uniformes, apoyo al campo y a la vivienda, así como a las pequeñas y las grandes obras que se necesitan para el desarrollo. Es un orgullo para mí haber contribuido, junto con un gran equipo de servidores públicos y la sociedad yucateca, a que nuestro estado tuviera un nuevo rumbo de éxito del que todos nos debemos sentir orgullosos y que debemos de cuidar. Tengo claro que esos logros se basaron en dos grandes fortalezas de Yucatán, la seguridad y la armonía social. Lo hice siguiendo los valores que me inculcaron mis padres, como la responsabilidad y la honestidad. Ustedes me conocen, lo saben, he sido responsable de principio a fin y lo seguiré siendo. Siempre trabajamos sobre las bases de un gobierno que actuara con orden, transparencia, que rinda cuentas y que diera resultados, que es lo que la gente le exige a un gobierno. Con esa misma convicción, en su momento, participamos con voluntad constructiva en todo el proceso de entrega-recepción, procurando especialmente transferir una administración ordenada y con finanzas sanas. A los miles de servidores públicos que me acompañaron institucionalmente y con quienes compartimos un mismo proyecto político, les digo que debemos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo y de nuestro prestigio personal y profesional. Le cumplimos a Yucatán. Por eso, me dirijo al gobierno en turno para decirles ahora, es su tiempo y su momento de actuar para que Yucatán siga en la ruta de desarrollo que entre todos hemos trazado. Háganlo responsablemente. Los logros y el éxito de un gobierno se obtienen con trabajo y dando resultados, no acusando para generar un ambiente político ni obtener una imagen a costa de la denostación de quienes nos antecedieron. Hoy les digo, he estado, estoy y estaré en Yucatán, mi hogar, para responder y aclarar, junto con los que conformaron mi equipo de gobierno, cualquier cuestionamiento que exista hacia la administración que encabecé. Es nuestra obligación y es nuestro compromiso con el cargo que asumimos. Como exgobernador y como Rolando, siempre seguiré sumando para que a Yucatán le vaya bien. Muchas gracias.